Música Durante el lunes y martes, feriado por carnaval, se produjeron distintos hechos policiales en la ciudad. Robaron en una vivienda de calle Ushuaia al 1200 y en un taller de calle Belgrano al 50. Además de una moto con pedido de secuestro por robo en Roldán. Escuchamos los detalles. Música Robaron en un taller de nuestra ciudad. Ocurrió el martes 13. Un hombre de 50 años manifestó que le sustrajeron desde el taller, ubicado en la parte trasera de su domicilio, de calle Belgrano al 50, una soldadora, dos amoladoras, dos taladros y dos cajas de herramientas. Música Roban en una vivienda ubicada en calle Ushuaia al 1200. Una mujer de 30 años manifestó que le sustrajeron desde su propiedad, ubicada en calle Ushuaia al 1200, una bordeadora, una máquina cortacerco, cubiertos, una pava eléctrica y un termo. Música Recupero de moto en Cañada de Gómez. Personal policial, mientras se encontraba recorriendo el égido urbano, más precisamente por intersección de calles San Lorenzo y Boulevard López, logran el hallazgo de una motocicleta marca Honda, modelo Wave, color blanca, sobre la misma pesa un pedido activo por robo de la localidad de Roldán de la fecha 3 del 10 del 2023. Música Música